La... Emily, la niña, la adolescente asesinada que está testiguando en el juicio. Vamos allá ahí, la perorata más luego. Venga. ¿Cuánto tiempo lo desvanecí así? ¿Cuánto tiempo lo desvanecí? Yo no le voy a olvidar, pero sí la puse. ¿Por qué ella no ha vuelto a dormir? ¿Dónde pasaste? Es el monstruo de Madrid. Tengo a la brega, tú no a todos los canales. Pero mi hija nunca apareció. ¿Cuándo fue detenido el gobernante? No recuerdo el día que fue detenido. ¿Cuándo apareces, mi hija? Creo que tenía como nueve vidas o algo así. Mi mamá me llamó y me preguntó que tenía mi hija para identificarla. Yo le dije, ¿Por qué? Porque hay una muchacha que está aquí, que la dejaron mirada en la calle. Yo le dije, no sé, le lo más me quiero decir, yo hago que es algo, me dice que es el mío. Pero me ha regalado un niño de plata. Con una plaquita con un corazón abierto. Y efectivamente mi hija tenía que seguir en el cuerpo porque ella nunca estaba habitada. ¿Dónde apareció el cuerpo de su hija? No recuerdo el sí. Sé que fue detenido por los ángeles. ¿Cómo se te sirve un animal? ¿Cómo se te sirve un animal? ¿Cómo se te sirve un animal? ¿Recuerda cómo estaba lo que ha sido así la última vez en el mundo? ¿Cómo se te sirve un animal? ¿Cómo estaba lo que ha sido así? Mi hija tenía una cruzada más, un círculo de la paz. Y una viscla de estampada de muchas escuelas, de muchos problemas. Recuerdo hasta las armas que te sirve un animal. ¿Cómo eran las escuelas? Era como de lo que ha sido así. Él era el encantador de sus amigos. ¿En el libro de todo no se sentía mal el poder de la paz? Él nunca ha habido nada de mi hija. Yo le dije a mi hija porque no me propieta la confianza de decirme. Si yo no busco nunca, no te he tratado más, no te he tratado de lo que hay que entender. Le dió un ángel. Es que tenía un hijo. Y lo propósito de mi hija que no te iba a dar de estar. Él estaba feliz. Después de que se le cumplió bien, la hermana Sábala es que ella estaba en fin. Este nombre se lo puso. ¿Cómo se iba a llamar? A todos como ustedes. Ese era el nombre que era la humanidad. Señora de Pisa, ¿Cómo se sentía la señora Magdalena? La señora Magdalena. La señora Magdalena. ¿Cuándo le llamaron para manifestarle que había aparecido el cuerpo? ¿Qué hicieron ustedes? Yo lo único que abrí los brazos le diría, Señor, si tú acabas de llevar la fuerza, sígueme la mano. ¿Qué hicieron ustedes? Mi papá se fue por las personas que explodieron el cuerpo de ti en Santiago. Y hasta que no la identificaron, la dejaron en mi hija. No regresó. Le dije, yo le dije, papi, no me veía niña. No regresaste como me. Un periódico que te ayudó a la entrega a Santiago, pero no se lo veía en el suelo. ¿Quién es una forma, Santiago? No tengo entendido los temas. Sé que por muchas personas no me entendí. ¿Qué ha ocurrido con Mario luego que aparecieron? Ya estaba preso. ¿Ya estaba preso? ¿Cuándo fue usted a ver a Mario? ¿Por qué encuentro el cuerpo de ti? Cuando estaba mismo en San Francisco, que ya estaba detenido. ¿Qué le digo, Mario? No, no. ¿Perdón? ¿Ustedes no se dejaron? Ustedes pararon. Yo dije, ¿qué ha hecho? ¿En qué momento voy a ver a Mario? ¿En qué momento voy a ver a Mario? ¿Qué me ha manifestado a Mario? ¿Te manifestó algo al señor Mario? Yo le dije, párase, me ha expido lo rechazo. Mi hija no se lo pesa ahí, pero yo no sé dónde estaba. ¿Qué pasó con Cegra en ese momento? Con Marín y Marín. Y ahí se les dejó comer el día de cohesión de Marín y entonces se les dejó porque se tendrían con Marín y Marín. Después se volvieron hacia Marín. ¿Por qué usted habla con ellos? Jamás. Nunca me vieron atrás. ¿Qué antiguo da la señora? No sé ni siquiera cómo despertar su vida. ¿Por qué no lo haces? Porque por la forma que lo trataba. Primero nunca esperé que me hicieran o que me hicieran. Y segundo cuando un niño desaparecía ya esperaba que Marín y Marín me hubieran. Y no lo haces. ¿Cómo me hicieron? ¿Cómo me hicieron? ¿Había a la cara de la liga? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? Gracias. Él era una hija normal. No puedo decir que él no era de otra forma. Tengo que decirlo. Señora Martínez, ¿qué tiene que ver usted? Yo me mudé a esa casa en el dos juicios. Ya de que vivía en el mundo. ¿Qué podría usted decirle de la conducta de María Martínez? Gracias, señoría. Oye, ¿cuál está la palabra? ¿Qué tiene que ver con ella? No, no, no. No hay que ver con ella. Cuando se va a funcionar, la parte oferta, una pretensión no va a dar para que esa parte consiga su contrariedad o valor, su contrativo, contrariedad. Entonces, si en este caso, esa señora tiene una oferta probatoria, por parte de su contrariedad, y no es perito para su contrariedad, lo que no es su contrariedad. Yo creo que estaríamos teniendo que llevar a la juicio a otra cosa que no es la que es. Él le dice que dice que a la pretensión probatoria, yo no puedo. Hasta la solicitud. Está en calidad del partido, la... Sí, sí, sí. Bueno, nosotros le vamos a hacer una línea de preguntas que nos lleva a la pretensión. En el que les han llegado, en el sentido de la acusación, dentro de la acusación, son ellos distintos. Que la testigo va a responder, simplemente, porque ella sabe que no estoy estudiando en su vivienda, ni le estoy haciendo ningún tipo de pregunta de la acusación de la acusación. Simplemente, que lo diga a nosotros, que tiene que ver para nosotros. De hecho, las acusaciones y paz. Si ella sabe de la conducta de la acusación. No. Porque aquí lo que se está explicando la conducta de la acusación de usted es que sí. Y algo que no. Mire, qué es lo que pasa. Ya, inicialmente, le dimos a un gran marco. Le explicamos por qué. Usted está en el interrogatorio de derechos. Independientemente de la estrategia de los que haya tratado, tiene que ajustarse al interrogatorio de derechos. A las reglas del interrogatorio de derechos. ¿Cómo era la conducta de Manny Martínez en la comunidad? Conmigo, no puedo decir que era violenta, pero muchas personas. Nunca tuve una cosa de interés. Con mucha presión, ella era violenta. ¿Cómo fue la persona que usted sepa? Obresión, su señorita. Obresión. Esa es la pregunta. ¿Va a la hora misma? Ayer no está para hablar la conducta de la acusación de la acusación. Un testigo es para hablar sobre lo que sabe el conflicto de que alucinado no va a hablar con él la conducta, no va a hablar de comportamiento. Eso es propio y eso es propio y eso es propio de decir, porque hubiera su ciudadano. Ese no es el caso de la acusación de la acusación. En Castilla, en Castilla la objeción. En Castilla. En Castilla. En Guraumata. En Castilla. En Castilla. No los fundamentos. En Castilla. Y yo le pago eso aquí, porque yo, ni por la empresa, ni por la empresa, entonces yo le pongo a decir que no tiene razón, pero eso es verdadero del camino y todo eso. Gracias. 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 Y cuando él volvió, que usted dice, hace un sorprendimiento. Volvió. Volvió en el mismo orden. Cuando él invita a la señora. Ahí, ¿por qué va a eso? No recuerdo, pero voy a la señora, no recuerdo. Pero él hablaba con mi hija mayor, él hablaba con mi hija mayor y yo le dije que yo no me iba a montar, no necesitaba. Había algo, un instinto que me decía que no me contaba de nada. Cuando él invito, ¿qué le hablaba de ese carro? Claro que sí, el vino se va. La tuvo costando mi hija, que se va. Al conjunto de mi hija leí. Porque él pasó a recogerla. Al conjunto con su hija leí. Sí. Explique, pero su ley no fue con mi hija. Sí, sé yo. ¿Y al gobierno? Toda la zona de bandera, acá han visto todo eso. Cuando ellos iban, ya yo venía haciendo todo, porque veo como toda esa zona la vida. Gracias. 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 y es muy feliz, salió sufriente y me dio mami, mami, marita, y me dio una sonrisa y un abrazo. Gracias. Gracias. Cuando yo llegué de la iglesia... Sí, que no hay objeción. Yo llegué de la iglesia mi hija no estaba, ma� y mami viene con mi hija y cuando ella me entra en meditación y me explica lo que ella, porque, mela, estaba embarazada... ¿Usted puede describir ese momento en que ella la entra en su habitación? ¿Cómo pasó eso? Es como un momento en que ella está enfocada, sorprendida, como ella es siempre. Explique eso, como ella es siempre. Ella es muy explosiva. Muy explosiva. Y en ese momento, cuando la entra a la habitación, describa cómo ella estaba. Como con una cara como de ira, no de feliz, porque es una cara como... ¿Cómo? Como de ira. Escriba las palabras. De ira. Digustado, mejor dicho. Digustado. ¿Recuerda usted algunas palabras que ella utilizaba en ese momento? Conjeción, suciedadidad. Ella ha intentado varias veces con la vida y con la vida. Que estos, mire, estos muchachos que se ponen a inventar. Yo les dije a él que yo no sé qué decirle, pero lo único que puedo decirle es que yo quiero a mi nieto. Y mi hija se queda conmigo así. Y Marlon no sabe por qué se lo dije. El lunes que él fue a darme la cara, yo le dije, mi hija se queda en mi casa. Mi hija no sale de aquí porque es menor de edad. Y yo no voy a ser responsable de mi nieto y mi hijo. Si quiero mantener el niño a otro, y si no, no lo haga. Y él sabe que fue que yo se lo mire. ¿Y qué le respondió, Marlon? El bendito, yo sé que el niño es 100% mío. Y yo no voy a ser responsable. Y yo digo, pero mi hija no me sale de mi casa porque es menor de edad. Pero salió. ¿Y qué pasó cuando salió de su casa? ¿Cómo salió? ¿Qué dinero para salir? Que iban a buscar los estudios, los análisis, la estenografía que le habían hecho en el Nacional. ¿En el Nacional? En el Nacional. ¿Usted fue a una cita en el Nacional? Claro que sí. ¿Quién consiguió esa cita? Yo no he hecho esa pregunta. No, yo no sé. No hay ningún problema. No hay ninguna pregunta. ¿Usted tuvo alguna opinión para obtener esa cita? ¿Usted decidió qué día era? No. ¿Quién decidió qué día era? Marlon Martínez tenía todo preparado. Yo voy a ponerse el balón. Gracias. La defensa de ahí. Por nuestra parte, no tenemos preguntas. La verdad es que vamos a sugerir a la mesa por lo que tiene que analizar. Gracias. Gracias, hermano. Igualmente. Ministerio público. Bien, ahora nos continuamos con el testigo Genaro del Carmen Peguero Cáceres. Bien, señoras y señoras, gracias por seguir con nosotros las incidencias del juicio que se le sigue a Marlon y Merlin por el asesinato de la niña Emily Peguero. Hace instantes veíamos a la madre de la criatura asesinada, ¿verdad?, siendo interrogada por las autoridades. Ahora toca el turno al padre, a don Genaro. Escuchemos. Señor Genaro, levanta su mano de preferencia. El juro promete a usted por sus creencias decir la verdad y nada más que la verdad de cuando sepa que ese hecho le sea preguntado. Usted va a declarar o a través del juramento, se le decrece que mentira en justicia, es un mérito penal, se llama pergurio y está sancionado con pena privativa de libertad. Cuando usted escuche la palabra misión, usted tiene la aclaración, hasta tanto el tribunal y la autoridad. Gracias. ¿Podría usted repetir su nombre? Genaro del Carmen Peguero Cáceres. ¿Qué? ¿Casamos con él? ¿Casaron? ¿No pedimos? ¿Pensamos eso? ¿Y el año más a lo largo de mi vida? ¿Pensamos eso? ¿Pensamos? ¿Usted sabe lo que ha sido como un día de hoy? Claro que sí. ¿Podría escuchar? Por el asesinato de Miguel. ¿Cómo se lo va? ¿Oiga? ¿Cómo se lo va? Emine Carme y Peguero, polaco. ¿Por qué usted dice que ya lo ha sido? Pues la prueba que tiene el ministerio del pueblo que nosotros vemos también. ¿Cómo fue asesinada? ¿Un golpe en la cabeza? ¿Maitrán? ¿Usted se encontraba en salir en su casa? Cuando hoy ya salió. Yo salí a las seis y media de la mañana al trabajo. Regresé a la once. Y no pregunto por ella, usted creo que está para aquí cero. Vuelvo y me voy a las dos y media. Y a las cuatro y media de la tarde que me llamo y me dicen que mi hija no aparece. ¿Usted ha usado el teléfono en el teléfono? Sí. ¿Usted recibió algún mensaje ese día? ¿Cuál es el teléfono en su teléfono? Dos mensajes recibidos. ¿Puede describir ese mensaje? Sí. El mensaje decía. Papi, Manu me dejó en la bomba. Voy a ir a ir a hacer una diligencia. ¿Era costumbre ese tipo de mensajes que usted recibió? Yo lo vi y no le puse mi atención porque mi hija nunca me escribía. Ellos me mandaban notas de voz. ¿En qué horario te recibió si recuerdas ese teléfono? No me acuerdo. Vengan a encontrar 11 años. Un cicito, por ahí, dos y 15. ¿En la tarde cuando usted llegó a su casa, quién estaba? Cuando yo llegué a mi casa, que me dijeron que mi hija estaba desaparecida, había una vecina con los dos nietos. Miren, yo me quedo en la casa. Empiezo a buscar algo que yo, como mi hija está desaparecida, puedo pensar que ella me mandó. Pensando que uno le iba a decir algo a él, quizá antes de tomar su vida. Veo que no, salí. Cuando yo vengo, a esa hora de ocho y media, que decía nueve. Estoy sentado, encuentro unos cinco o seis personas en mi casa. Sentado en la galería. Me siento en la galería. Estoy inquieto. Todavía de Giza y los que andaban buscando a mí no habían llegado. Y en esos mismos momentos llegó Margui Martínez con mi madre. Cuando Margui Martínez llega, ella llega como rojiza. Y yo me dio todo el impulso, porque yo soy una persona así. Alguien me echó mano y ella me dijo, no te preocupes que yo voy a traer Margos, de Emi y Margos. Yo soy responsable de lo que haya pasado. Soy responsable y lo voy a buscar y lo voy a traer. Me dijo, ella y mi casa. ¿En mi horario? No tengo la hora específicamente que ella bajó de la camisa. Porque como yo estaba, no tenía la hora. ¿En compañía de ti, no ella llegó a su casa? De mi madre y otra señora que andaba con ella también. ¿Cómo se llevó a su padre? A la merced de casa. ¿Y usted sabe? ¿Por qué no? Sí, porque ella le dijo que iban ahí a la embajada. ¿A qué embajada? A la española. ¿Dónde quedó ese embajado? En la capital. Pero cuando ella regresa, que se va. Que yo me quedo mirando al poco de rato lo que veo en una entrevista de Maris diciendo que Emi te aparece. Emi aparece y lo estamos esperando. A los primeros, yo no lo cogí tan fuerte. Porque yo pensaba que alguien no puede tener los cojones que han apretado. Después de asesinar a una persona, cargarla en un paúl de un vehículo y ensayar decía en la televisión que apareciera. Burlándose, no tanto de dolor de nosotros, la familia, sino también burlándose de la justicia dominicana. De nosotros que somos personas, que tenemos dolor. Porque los animales, como la hiena, que son los niños y como sus hijos, podrán ser una cosa así. En esa entrevista, ¿pudo usted ver a otra persona? Amargo Martín. Estaba junto con ella. Explique eso. Cuando Amargo nos entrevistaron, yo no, yo estaba afuera. Cuando me dicen, venga a ver, cuando yo entro, ya había terminado de hablar. Y la que estaba hablando de Amargo Martín. Que eso no ve que a Emi te apareciera, que ella la quería mucho, que a Emi por favor aparece, que te estamos esperando. Señor, a eso, ¿usted recibió llamada de Amargo Martín? Yo nunca he recibido llamada de Amargo Martín, que Amargo Martín nunca sabía lo conmigo. Nunca. Por eso mi número no aparece ahí, porque yo no sabía lo conmigo. Porque yo nunca. Cuando yo supe que ellos estaban enamorados, yo mismo le dije a Adariza, que yo, eso noviazgo, no lo aceptaba. Y él dijo aquí, aquí, que era con conocimiento, que era mentira. No tenía conocimiento mío, porque a mi casa no iba donde yo estaba. Porque yo solo, yo le prohibía a Adariza que lo aceptara en mi casa. Porque yo sabía la carrera de la gente que era. Porque yo la amaba en el 6.000 después de España varias veces. Y sé para lo que me ayudaba. Y por eso yo le dije que no quería amar a Emi, junto a esa gente. Yo sabía lo que me ayudaba, y lo que me ayudaba a la paz. Que yo nunca he vivido en esta celebración, y solo decía a ella, ¿verdad? Desde el suprudente, ¿usted puede explicar qué usted quiere decir con calaña? ¿Cobre, señor, su señoría? Vamos a juntarnos a la pertención, vamos a ver a qué hace. Pero a contrario, yo voy a preguntarle a ese señor, todo lo que me da la cabeza. En un juicio, tiene que pedirse, porque hay pertención, 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 porque hay pertención. Yo le respondo, yo le respondo, yo le respondo, yo le respondo, yo le respondo a todos. Yo le respondo a la segunda, yo le respondo a la segunda. Ahí está, aquí figura lo que el Ministerio Público pretende probar, la prueba es el número 2, y dice lo que pretende probar. La defensa, lo primero es que tiene que dejar que se desarrolle el proceso, si no va a ser una objeción sobre la base de un término legal, que no la haga, para quitarle la continuidad a lo que es el desarrollo de este proceso. El Ministerio Público va a presentar una propuesta probatoria, pero el mismo testigo es que va desarrollando y hay que hacer la pregunta de lugar. Eso no lo trajo el Ministerio Público, eso lo dijo el testigo y el Ministerio Público lo está aclarando, porque las preguntas aclaratorias están permitidas dentro del desarrollo, independientemente de la propuesta probatoria que es cual que sea. Lo que resulta es que los supuestos objetivos objetivos que están determinados, cuáles son aquellos supuestos que dan lugar a una objeción. La defensa técnica de la ciudadana Martín hace unos comentarios sobre, pero no encasilla la objeción. Para usted, el Ministerio Público, la defensa de la violenciaata Martín hace unos comentarios diferentes, cuando a mí lo que estoy comentando, precisamente que aquel proceso penal tiene una línea de despedida y de acusación. A la hora de esta persona presentar una acusación que se hubiera d resulting en una base de un término legal, ese testigo dice, con el pretendo probatoria que la constitucione sobrisa decisivamente. Sobre eso, yo me preparé, sobre eso, yo justicia. ahora no me tengo que venir a traer una sorpresa preguntar a este señor sobre algo que no haya dicho aquí sobre que no haya dicho aquí porque entonces sería lo mismo cuando yo le pueda preguntar a él que le preguntar sobre su vida persona y otra cosa que no tiene nada que ver el juicio cuando el registro que estaba poniendo ahí la licenciada le preguntó desde la investigación 23, 29, 21, 19 la parte del ministerio público que no hace poquito de presidencia probara lo que estaba en la oferta del informe que le dio y usted lo dijo y le dijo a ella sabemos que de este lado le dijo a ella que se educara exclusivamente al informe luego si hay una prevención probatoria que estamos haciendo justo lo que usted dijo el tri el ministerio público el ministerio público tiene aquí un elemento que es lo que pretende probar con eso entonces sobre esa base el ministerio de probar eso está intitulado en el artículo 294 no habrá sido que debe comenzar penal esos puertos que se han metido para probar una determinada situación entonces si queremos que él nos lleve el PAS y dentro del marco del proceso de ley y dentro del gobierno hay tragos y tragos y ustedes son los garantes de la aplicación de la norma del debido proceso de ley si indiremos a usted está en el gobierno sencillamente que se anuncie a la oferta probatoria para no tener nosotros que están haciendo eso y así magistrales concluye rápido o sea un convenio rápido resulta que cuando hablábamos ahorita establecíamos son dos cosas muy diferentes que voy a explicar ese perito el perito que vino a ir con un informe que él pidió con redondo y le establecíamos que ese perito vino a sustentar el contenido de este informe no obstante a ello no obstante a ello se le permitió a la defensa técnica de la imputada que el perito le estableciera los eventos que se habían realizado de un número determinado durante tres días se le permitió lo hizo el perito yo le dije 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 si estas seis páginas tengo orden telefónico hay aquí y sobre la pregunta que yo le hice es mirar ya ya usted no tiene ahora le estoy respondiendo yo a una exposición de seis mire magistrada de esa facilidad con perdón con perdón con perdón con perdón mire parece ser doctor usted tiene que poner más atención porque usted es abogado la misma baja que la doctora y lo que la doctora le pidió al tribunal carrera al perito principalmente que le estableciera los eventos que se habían realizado de ese número determinado de veintiuno veintidós y veintitrés no de la toda el informe completo rendido por el perito usted está en la de su colega con respecto a esta objeción la objeción que plantea la retira no estoy hablando está hablando la juez no podemos hacer un diálogo porque no vamos a terminar no 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 él es el que está interrumpiendo la juez usted está interrumpiendo doctor yo le doy la oportunidad a usted se la voy a esa parte después usted termina entonces usted debe hacer una desida porque si no mañana la madrugada va a aumentar con una presión no es lo que desida sino lo que corresponde les voy a decir con relación a esa objeción que ha planteado la defensa técnica de Mario Martínez resulta que lo que le está preguntando el ministerio público en este momento la pregunta que ha sido objetada la trajo fue sobre algo lo que ha traído el testigo al proceso no algo nuevo que viene fuera de la presencia o de la presencia o de la presencia claro que sea lo pronto se le den la objeción pregunte el testigo gracias el testigo siempre hablará de lo que ha visto y lo que ha oído nosotros hicimos la presencia que la trajo a colación el testigo la palabra caray y le preguntamos que significaba eso significa de esta gente que son que quieren ser más que otro que las cosas tienen que hacerse como ellos digan informen ley aunque no se la autorice o que no la tengan porque eso es lo que Marlon Martínez todo el tiempo ha querido hacer cuando ella sacó la niña de mi casa que la lleva donde a Liberata hacerle la prueba sin Liberata ser doctora y en primera y tener un laboratorio es un delito donde acusan a Marlon Martínez donde Marlon Martínez llega a mi casa diciendo que va a salir atrás de él cuando llega se lleva a su gel su gel anda con ella 24 horas su gel estaba con ella en la bomba eso es una respuesta ya hemos desconocido a Carlaña objeción testigo ok queremos preguntarle lo siguiente ¿cuál es la diligencia de búsqueda usted es licenciado cuando se enteraron que la desaparición era así? primero empezamos buscándola donde sus amigas o sea primero se fue el liceo luego donde sus amigas luego cuando ya hemos contado a todos sus amigos teléfonos que ya estamos desesperados tres y media me llaman y me dicen vengan corriendo que vimos a él caminando en la vega arrancamos para la vega que mismo aparece en la noche lo llaman pasó por aquí después que ya está aquí duramos tres días haciendo lo mismo que hizo Marlon cuando llevó la justicia a Ibasudero nunca hay a él que le van a dejar algo ahí dándonos mal informaciones dispuestas por ellos mismos de cada vez que salieron de la vega decían por aquí pasó nosotros corriendo otra vez tres noches reanochándonos día tras día con todo noche y día que incluso cuando ya hay sueños estaba venciendo dejaban mujeres de allá y todo era un paro pero ese día 23 en hora de la tarde es el en el sector donde ustedes viven ¿cuáles diligencias se hicieron todas? se hicieron todas ¿qué hicieron? lo primero fue que se que se buscó en la bomba donde dijo que se iba a dejar se buscaron en la cámara ¿cuáles diez días? Marlon ¿ustedes saben si Marlon participó en esa funcionalidad? Marlon sí Marlon Subé y Cheo estaban en esa funcionalidad ok usted decía que trabajaron para Marlon no la la compañía vaya a veces ¿por qué usted dice que usted sabe para qué daba Marlon claro porque era la política que andabón usted decía que fueron al vertereo ¿por qué fueron al vertereo? porque Marlon dijo que ayer que le había tirado ¿quién? Marlon ¿a quién le dijo él eso? a la justicia porque fueron policías como un año ¿cuándo usted se enteró sobre la desaparición de M? a las cuatro y media ¿de qué día? 23 ¿qué le dijeron? que M no aparecía ¿y qué usted hizo? que cuando llego a la casa pregunto que dónde había salido con quien me había salido y me dijo que era con Marlon maldito ¿cómo era la relación suya con Marlon con Marlon la relación con Marlon donde donde yo la veía desde que yo lo estaba conociendo era buena porque yo a él lo aprendí a apreciar como un hijo porque cuando Marlon lo dejaba en la casa y y ella llegaba de la capital y no lo encontraba salía era un pecosote y en la única casa que ella le tenía confianza de dejarlo era mi casa y ahí era que nosotros le daba como a ellos lo que ellos necesitaban ¿hace qué tiempo? ¿desde qué tiempo conoció usted a Marlon? cuando yo me mudé a él ¿cuándo usted se mudó? 92 en el 92 ¿cuándo se enteró sobre el embarazo de Emily? el 21 lunes ¿21 de qué? de agosto ¿cómo se enteró usted? cuando yo llego a la casa que Lady me dice yo me venía llorando y dentro de la cocina y me dice tú y yo tenemos que lo que está pasando y yo me pido como saltado como saltado y que lo que está pasando y me dice no que Lady quiere ir a someter a mano y yo ¿qué está pasando? que él está embarazada yo iba a empezar a comer y lo que él me dice fue que me tiré a la cama porque no me daba la idea como mi niña como yo la quiero que no se haya parte simplemente andando a la escuela salía embarazada y y no tanto eso sino que también medio coraje hay no tanto mentir y saber que fue de mano porque cuando inmediatamente yo me entero de eso yo yo me puse mal me acosté después el mano llegó como es hora de las dos y media y ahora va y me dice claro mano quiere hablar contigo y yo no diré que se vaya que no te pones y se le va a hablar conmigo y si me va de aquí pues si me tendría que haber problema es morir que se vaya luego él bajó en la noche con Roberto Camilo lo primero y él Roberto que coge el teléfono que es una llamada le dice si yo estoy aquí conmigo entonces ahí llega él y le dice Roberto me dice Roberto yo vengo para que hablemos de hombre a hombre porque yo voy a llamarlo en el embarazo de él y hasta donde se pueda él es un hombre tiene que ponerse a trabajar y hacerse responsable y yo le diré no importa yo lo que de aquí no sé lo que es de aquí una que es menor de edad y otra que yo no la voy a oponer sabiendo que él me dijo si es verdad yo lo entiendo a usted y él sabe y me dijo si yo me voy a ser responsable porque yo no entendí la palabra que dice el profesor político cuando dice no acabado por pobre no debe de comer yo no entendí que él me dijo que me iba a matar el día porque eso fue lo que hizo David y yo me dijo que yo no voy a ser responsable porque eso fue el 21 de miércoles me la mató ¿Quién es Roberto? fue el que lo crió a él el que era esposo de Mario me tiene ¿por qué Mario no lo cumple sobre el embarazo? no sé si cuando ella llegó a la casa yo no estaba porque tampoco la vi en el mar yo allá la vi y él cuando ella va a la familia ¿le comentó su hija cómo se se encontraba con el embarazo y los familiares de Martin no la niña simplemente yo oye y me dice papi tú vas a tener otro bolso porque a mí me encantan los niños porque ni más lo comenten ni más lo comenten pueden decir que a ese niño no se le iba a dar apoyo donde en mi casa hay uno que tiene 7 años a cumplir y no conoce a su papá donde yo me tengo responsabilidad de ese niño de que estaba dentro de su vientre yo tengo responsabilidad de ese niño y nunca he conocido a su papá ni tenía que conocer y tiene más que tenía 7 años yo manteniendo va a aparecer con grado una sola pregunta usted me ha generado un mensaje a su celular esos mensajes se los enseñó a mi intercambio sí sí se los enseñó a mi intercambio en mi intercambio porque se decidió que le esperara ese celular para ver alguna institución en mi intercambio no se devuelta a mi intercambio no bien estoy preguntando doctora exacto y le estoy preguntando si tienen pregunta para revivir el testigo se puede desfilar bien amigos amigos y amigas hemos visto las dos declaraciones de los progenitores de la asesinada niña Emily Peguero primero la madre y luego entonces el padre de la niña han salido datos reveladores aunque con cierta reticencia o resistencia de parte de los abogados de los acusados las declaraciones que ha dado don Genaro y la madre de Emily pues de verdad que quizás reorienten en alguna medida este juicio que se le sigue a estos dos imputados a estos dos y la madre de la niña